Ay, señora, usted no iba lejos a sacar un poquito de almejas, aquí afuera nada más. Pero había por bastantes señoras, oye, bastantes almejas. Ahora ya las almejas ya no hay. Hay que buscarla sin hueco porque están señoritas. Muy duras y los brazos se le cansan a uno de ver que aquí no haya, va a otro lado, se moviliza de ahí. Y la almeja medio que la haya, medio que no la oye. ¿A qué hora va uno a dar su casa? Hora de esta. Ahí cuando la sacamos, así como va, con cucharas, hay gente que las compran en concha. Y así resaqueada. Cuando uno viene de allá, así como uno viene saltarlas, a veces hasta las traemos a hombro, así al hombro, pues, o caballo, o en lancha. Cuando uno llega acá tiene que venir a buscar leña, sacarlas, zancocharlas, como estaba haciendo mi hermana en antes. Cuando venimos a la playa, quizás sacamos para la comida, a veces cuando no hay, no tenemos con qué poner la palda. Las mujeres de Chilina pasan horas sacando almejas en la playa. Antes recolectaban conchas, pero ya no hay. La destrucción de su hábitat provocó su extinción. Tú necesitas buenas áreas de manglares, manglares que no estén contaminados. Necesitas grandes detenciones de manglares para entonces poder tener una pesquería saludable. La Bahía de Panamá es uno de los cinco sitios Ransal del país. Desde el 2003, esta convención implica un tratado ambiental mundial para la conservación y uso racional de los humedales y sus recursos. Seis años más tarde, la Autoridad del Ambiente aumenta esta zona, creando el Área Protegida Humedal Bahía de Panamá. Este año el panorama cambió. La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia suspendió provisionalmente el estatus de Área Protegida de estos humedales. La petición está sustentada en el desarrollo inmobiliario. Los manglares, por un lado, son inadjudicables de acuerdo a varias normas. Estas áreas específicas de aquí están protegidas por otras normas. Y este tipo de desarrollo que se quiere hacer aquí, de residencial de alta densidad, comercial de alta densidad, no son compatibles. Aún sin zona protegida, la Autoridad Nacional del Ambiente asegura que mantiene su función de protectora del medio ambiente. El hecho de que la Corte Suprema de Justicia ha admitido el tipo de resolución, el posicionamiento desde el punto de vista legal, no es una patente de curso para hacer desarrollo, entonces se centra a diestra y siniestra. Es sabido que todo proyecto tiene que llevar, digamos, desde el punto de vista, el proceso, desde el punto de vista digital, en este caso, de nada. El viceministro de Vivienda, Eladio Hostia, explica que solo se han aprobado dos esquemas de ordenamiento territorial en esta zona. Los proyectos La Marina y Panamabéi al norte del corredor y que no están dentro del área protegida. Haciendo un esquema no entraña ni implica una autorización ni para movimientos de tierra, ni para el levantamiento de estructura, ya como podría ser probablemente una edificación o infraestructura. O sea, no son simplemente lineamientos generales que el arquitecto del promotor empleará posteriormente para desarrollar un proyecto que será presentado para una verificación posterior en la ventanilla única. Tenemos varias entidades con potestades para proteger el sitio, para conservarlo y también para poder proteger las vidas de las personas que pudieran perjudicarse por la mayor incidencia de los impactos de eventos climatológicos extremos. Y en lugar de un trabajo conjunto, estamos viendo que fraccionadamente se siguen otorgando los permisos. La lucha de las organizaciones ambientalistas se centra en el peligro que trae el desarrollo inmobiliario en Juan Díaz, Tocumen y Pacora. Apelan al municipio de Panamá, entidad que tiene la potestad para restituir el área protegida. Ante esto, el ingeniero municipal Juan Manuel Vázquez asegura que no han otorgado permisos de construcción ni para rellenos en esta zona. Y lo más rápido es buscar la protección de aquello que la corte, por decirlo así, dejó sin efecto. Y a la vez, en esas mesas de trabajo, lo que estamos buscando es encontrar espacios donde podamos aumentar esa línea. En campo, la realidad es otra. En un recorrido aéreo pudimos comprobar que pese a estas prohibiciones, los movimientos de tierra y los rellenos continúan. Los camiones van cargados de material y las retroexcavadoras hacen el resto. Cubre las raíces de los árboles de mangle y al quitarles el fuente de agua, los asfixia. Rellenémoslo, tumbémoslo, metámosle cemento. Pero por algo el manglar está donde está. No hay en absoluto. Nosotros no otorgamos permisos para rellenar manglares. Y lo que sí hemos estado es a la casa de mucha gente que de espaldas a la ley se mete a hacer trabajos, incluso detectados en horas nocturnas, donde se están a veces evadiendo para hacer trabajos que no tienen permiso. Los rellenos no se están haciendo de noche, sino a plena luz del día. Dentro del manglar, los trabajos avanzan al margen de los requerimientos del Ministerio de Vivienda, la Autoridad Nacional del Ambiente y el municipio de Panamá, desatendiendo las recomendaciones de SINAPRO. Hemos solicitado al municipio, a la Generalía Municipal, desde hace tres o cuatro meses, la suspensión de todos los rellenos que están en el área de Guandía y principalmente los que están en ambos lados del corredor sur. Para que se nos haga un estudio y se corrijan algunos errores que había habido en la quebrada gallinaza. Una construcción en un sitio fallido y que ya está comprobado científicamente que el mismo no es seguro, puede ser sujeto a demandas civiles por la venta de un bien con vicios ocultos. En los estudios de impacto ambiental se centra otra preocupación. Y vemos cómo, pese a que hemos estado reuniéndonos con varias entidades, aquí el desarrollo y las acciones siguen y no hay quien pare esto y es lo que estamos llamando a que hay que suspender esto. Demandan estos estudios por la consulta pública que necesitan. Sin embargo, ANAM admite que en esta zona los estudios deben ser categoría 2 y 3. Solamente es un proyecto por estar casi, en este caso, hablando de este sector, por estar en áreas posibilidades de áreas inundables y estar cercano a un área protegida, es posiblemente un requisito que sea categoría 3. Los humedales son ecosistemas que sirven de protección. De hecho, son muy importantes en la lucha contra el cambio climático. Pero además de este componente ambiental, también incide directamente la destrucción de los humedales en la seguridad de las personas. Nosotros no tenemos el derecho, ni por más dinero que tengamos, de construir una barriada e inundar a otras. No tenemos el derecho y no lo podemos permitir. Ningún panameño, ninguna autoridad tampoco. El río se crece y igual esto se llena de agua cada vez que llueve. Bueno, nos inundamos como nunca. El Sistema Nacional de Protección Civil elaboró el mapa de susceptibilidad a inundaciones por cuenca. Entre las zonas de muy alta susceptibilidad están las cuencas de los ríos Juan Díaz y Pacora y de alta la cuenca del río Caimito. Los rellenos que se están produciendo son rellenos tan exuberantes. La verdad, la ingeniería municipal, yo no sé cómo nos regula esto, pero nosotros, nuestra preocupación son los proyectos que vienen inconsultos. Sabemos que una vez que coincide la marea alta con una fuerte lluvia o con una cabeza de agua que baje del río, nosotros pues inmediatamente quedamos sucumbidos bajo el agua. A todas las casas o a la mayoría de las casas acá nos llega el agua a un nivel de unos dos pies y algunos entra el agua por la ventana. El estudio detalla que la mayor cantidad de inundaciones se han registrado en la ciudad de Panamá afectando hasta el 2006 a más de 60 mil personas, precisamente en las cuencas de estos ríos. Recomiendan minimizar la actividad negativa en estos ríos, no construir en sus alrededores y controlar la deforestación. Usted destruye los manglares y ¿qué va a retener el agua? Nada, porque ahora tiene una plancha de cemento y la velocidad con que nada va a detener el agua. Entonces aumentan las inundaciones. El pueblo migratorio de Jorallero y Blanco lo trae a estos humedales. Entre agosto y noviembre lo acompañan unas 30 especies más de aves playeras, además de las especies locales. Hoy en día es el sitio más importante en Centroamérica. La red hemisférica de reservas para aves playeras lo designó como un sitio de importancia hemisférica porque recibe de uno a dos millones de aves playeras migratorias. Son usuarios de los humedales, sitios llenos de insectos para comer, aquí descansan y continúan su viaje. Pero la riqueza de los humedales va más allá, al servir de refugio en los primeros ciclos de vida de los camarones y peces. Unas cuatro especies que usted consume crecen entre los manglares de la bahía de Panamá. Los manglares los están como es destruyendo para hacer cosas así para relleno y eso, entonces ahí es donde se reproduce la larva, el camarón y eso, entonces ellos no tienen donde reproducirse. Que ahora como están tajando los, que están haciendo los edificios ahí en Paitilla, ya por ahí no se puede pescar, porque mucha, mucha traba en los trasmayos, no se puede pescar por ahí. Ya no es como antes. Ya no era como antes, sí. Ya no se ve nada de corvinas, poquito es lo que traen los pescadores, como lo vio ahí, nada más, unas dos calvinas ahí trajeron, en tres días. Antes había muchas y ahora no hay nada. La lucha continúa. El municipio de Panamá asegura que está por emitir una reglamentación para proteger los humedales Bahía de Panamá y mejorar el área protegida. A la par, se siguen levantando más voces. Piden que se respeten los ecosistemas, porque ninguna infraestructura humana podrá reemplazar a lo natural.